¡Esto es por ustedes! ¡No somos criminales! ¡Somos parte del pueblo! ¡Únate con nosotros! ¡Es nuestra tierra por nosotros, por todo el mundo! ¡Estamos científicamente! ¡No hay violencia! ¡No hay violencia! La gente porque aquí solamente puede estar los que tienen poder y dinero para beneficiarse de la llamada justa de control fiscal. Aquí los pobres, la gente trabajadora, las madres y los padres y los niños que están creciendo no tienen futuro con esta gente, con estos contados pláticos, con la justa que viene a imponer sus redes para pagar la deuda. Y nosotros no nos ponemos cuenta de que estos padres porque no nos incluyen a los otros. ¡A ver! ¡A ver! ¡Quién tiene la basura! ¡El pueblo organizado! ¡Vengan a los hijos de puta! A ustedes los maltratan bastante acoso laboral que hay en la Policía de Puerto Rico. ¡Que lo único que deben estar son dos psicólogos! ¡Dos psicólogos! ¡Y ustedes están todos enfermos! ¡Lo odio bastante mal que los tratan y los trabajos! ¡Abran los ojos así, gente! ¡Abran los ojos! ¡El pueblo necesita servicios básicos! ¡El pueblo necesita salud! ¡Servicios de salud! ¡Servicios de educación! ¡Y vienen a eliminar esos servicios! ¡Abran los ojos! 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 ¡Abran